Peterson, gira encontrando armas de destrucción masiva en la terraza. ¿Qué? ¿Qué han hecho? ¿Perdón? ¡Ay! Aquí más seguro sacará las garras. Hola, Kimberly. Hola, señora Charito, ¿cómo está? ¿Es verdad que estás saliendo con el hijo de Diego Montalbán? Y no te atrevas a negármelo porque Julie lo vio besándose en el parque. Bueno, sí, ¿cuál es el problema? Yo ya no estoy con su hijo, así que puedo salir con quien quiera. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.